Los perros de casa no tenemos gran habitación Hace ruido al coger, nos falta y nos da pobre inspiración Si cicatrices quieres tener, más te valdría un ses que un perro Aquí no hay perros de la ciudad Maltamos por convicción Apasionados del sudano y su padre Y sin... Derecto al callejón De la libertad Verdad Cama Y su interés Derecto al callejón Poner basuré La libertad de final Vuelves a ser o bien a ser Nada de cuidarte porro Tomamos gas y es lo mejor ¡Feliz! ¡Pasa degrés! ¡Pasa degrés! ¡Despaz! ¡Lo tienes! ¡El Niversá! ¡Sabe… ¡Dene! 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 ¡Dene!